Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al fin, a la última parte de Misión Épica Atraco de Joyas, parte 10. Si lo superamos, tendremos la recompensa de 50 gemas que tanto tengo ganas de obtener. Por cierto, en las anteriores fiestas piñatas, que era conmemoración del aniversario de Plants vs Zombies, obtuvimos muchas gemas. Es como si hiciéramos prácticamente misiones épicas de Atraco de Joyas, pero bueno, 50 gemas más si superamos esta parte 10. Así que vamos a jugar. Y por cierto, descripción, el frío aturde a los dinosaurios. Aprovechate de su confusión. Dinosaurios que van a venir a eliminarnos, a ayudar a los zombies, mejor dicho, a eliminarnos. Así que vamos a jugar. Vamos a luchar contra todo lo que se nos ponga por delante. Y a ver, que últimamente ha aumentado el nivel de dificultad de Atraco de Joyas. Tenemos tan cerca esas joyas que ya puedo olerlas. Igual que las grosellas en primavera. Vale, a ver. Objetivos del día 10. No dejes que los zombies pisen las flores. Vale, muy bien. O sea, el objetivo que más odio, el que no pisen las flores. Lo que faltaba. Y a ver, que zombies vienen. El super zombie. ¡Oh! Y el dinosaurio que acelera a los zombies. Y no he visto más zombies. Vale, boca de dragón, gélido. Lo plantaremos. Vale, aquí... Me he aconsejado que plantes siempre encima en las casillas. De las flores. Así que... Os hago caso siempre aprendiendo de vuestros consejos. Y viene una nuez... Primitiva. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, ahí va a acelerar. Así que ponemos este aquí. Venga, va. Más boca de dragón. Tenemos también... Pincho roca. Que de momento me lo reservo. A ver qué nos viene encima. Otra nuez. Vale, de momento más... Vamos bien. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí ponemos la nuez. Mira, tenemos otra nuez también. Vale, todos vienen por el medio. Justo donde está el dinosaurio. ¡Qué casualidad! Otra boca de dragón. Lo pondremos arriba. ¿Vale? Y cuidado que arriba también viene... El del cono. Así que ponemos la nuez. Venga, otra boca de dragón. Vale, aquí... Rápido, 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 rápido. Que ahora vendrán demasiados. Por arriba, por abajo. Por todos los sitios. No nos dan tregua. Madre mía. Venga, pondremos pinchos rocas en cualquier sitio, en cualquier lugar. Ya que vamos sobrados, por suerte. Este lo pondremos aquí. Venga, otro pincho roca aquí. Venga, boca de dragón gelido aquí. Que ayude por la parte de arriba donde no hay nuez. Venga, venga, venga. Más pinchos rocas. Aquí ya los tenemos todos cubiertos. Y que viene el super zombie justo donde está el dinosaurio. ¡Qué casualidad, maldita sea! Me da muchísima rabia eso. Venga, necesitamos más poder de ataque. Tenemos la nuez aquí. Rápido. Boca de dragón, tío. A ver si hace ralentizar al zombie. Muy bien, muy bien. Tenemos un nutriente además, ¿eh? Tenemos un nutriente. Vamos a poner pincho roca aquí. Ganaremos unas cuantas décimas. Venga, muy bien, muy bien. Aguantando, aguantando. Boca de dragón, perfecto. Vamos a ayudar aquí. Bien, cuidado. Tercer pincho roca que va a caer. Venga, otro boca de dragón gelido. Muy bien. Vamos a poner una nuez aquí. Así ganamos tiempo. Ahora ganamos muchísimo tiempo, ¿eh? Qué grande el pincho roca. La nuez primitiva también. Tiene varios golpes que aguanta. Venga, este pondremos aquí, aunque no llegue. Venga, muy bien, muy bien. Ahora es caído. No es primitiva. Pues nosotros vamos a poner aquí el pincho roca. Vamos a utilizar un nutriente antes de que palme. Vale, muy bien. Está a punto de caer, está a punto de caer. Vamos congelar. ¡Ah! De ahí la descripción del vídeo que congela a los zombies. Muy bien. Y perfecto, le cae la supercabeza. Paso 10 de atraco de joyas. Superado. Bien. 50 gemas más en nuestro repertorio. Y Dr. Zumbos. ¡Ah! Canallas. Ladrones de joyas. Sin vergüenzas. Y nos insulta siempre, ¿eh? No importa. Mis planes prosiguen. Muy bien. No me esperaba la aparición del Dr. Zumbos. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Conseguiste 50 joyas premios épicos. Presta atención a más misiones épicas. Pues estaremos preparados. Me habéis dicho que... Mira, se van completando misiones. Me habéis dicho que el siguiente es Florecimiento Dorado. Estaremos preparados para conseguir una nueva planta con nuevos niveles de misiones épicas. Y la verdad, me lo he pasado muy bien en esta misión épica. Ya era hora que hicieran algo diferente. No solo los días de los mundos típicos. Quiero minijuegos. Quiero misiones épicas. Quiero variedad. Ahora, la gran pregunta es... ¿En qué gastaremos las gemas? Esa es la pregunta del millón. ¿En qué gastaremos si no salen plantas? No quiero mejorar en el jardín zen. Con el paso del tiempo se puede perfectamente. Yo quiero plantas que se consigan con gemas. O yo qué sé. Los disfraces. Podrían poner más disfraces con gemas. Minijuegos ocultos con gemas. No sé. Muchísimas cosas que se podrían hacer con las gemas. A ver si espabilan. Seguro que muchos de vosotros pensáis igual que yo. Pero bueno. Esas son teorías. Misión épica de Atraco de Joyas completada. Espero que os haya gustado todas estas partes de Atraco de Joyas. A lo largo de estos 10 vídeos. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Gracias por acompañarme durante todo este tiempo. Y si queréis ver Florecimiento Dorado. Nos seguimos viendo por aquí. En el canal. Que tengáis un muy buen día. Adiós.